Hola y bienvenidos a mi canal. Yo espero que todos ustedes estén tranquilitos y que hayan tenido un buen día. Si no, lo siento mucho y espero que el Señor los cura con su sangre y que ustedes tengan un resto de la noche tranquilos y puedan dormir en paz. Hoy le tengo Salmo 141. Pono, Jehová. Guarda a mi boca. Guarda la puerta de mis labios. No dejes se inclina en mi corazón a cosas malas. Hacer obras limpias con los que obran iniquidad y no coma yo de sus deleites. Que el justo me castigue será un favor y que me reprenda será un excelente balsamo. Que no me herirá la cabeza. Así que aún mi oración tendrá en sus calamidades. Serán derribados en lugares peñacostos. Sus jueces lloran mis palabras que son suaves. Como quien inciende y rompe la tierra. Son espalhecidos nuestros huesos a la boca de la sepultura. Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, mira en mis ojos. En ti he confiado. No desampares mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido. Y de los armadillos de los que obran iniquidad. Cargan los envíos a una de sus redes. Mientras yo pasaré adelante. Amén. Gracias a todos ustedes por estar conmigo esta noche. Yo espero que se suscriban si no lo han hecho ya. Y me den un dedito hacia arriba. Comenten, compartan. Denle a la campanita por notificaciones. Síganme en Instagram. Y yo lo veré en mi próximo video. Yo les bendiga a todos ustedes. Bye. ¡Suscríbete!